¿Quién apoyas a Ludwig Álvarez, candidato a diputado de circuncisión número 3? Este sí es bueno. ¿Por qué te apoya a Ludwig Álvarez? Mira, porque Ludwig Álvarez es un compañero, primero funcionario del INAPA. Él trabaja en desarrollo. Hace un trabajo excelente desde ahí, hace operativos médicos, operativos fumigación. Mira, vamos a fumigar los residenciales, los maestros. Ya me dijo a mí que para este fin de semana posiblemente estamos, porque es por etapas, sectores diferentes. Hay mucho venga ahora. Sí, mira cómo anda el fumigando. Y es buenísimo. Tú le dices, Ludwig, necesitamos cooperación suya para unas canastillas en tal sitio. De una vez vamos a llevarla. ¿Cuántas son? O sea, él es bueno, igual que Adán. Adán me está dando cooperación en todo. Ahora todo lo que le pedimos a Ludwig, de una vez dice que sí. Ludwig, Dios le dé vida y dice que usted va a ser el próximo diputado más fuerte de esta zona. ¿Y quién te está apoyando? Yo le vi un video, señor director, que tú instalaste un centro de comando. De campaña. De campaña. Un comando de campaña. Una casa bien bonita que la alquilaste, la pintaste, la pusiste, que siempre está abierta recibiendo a los compañeros. ¿Quién te está ayudando financiar? Mírala ahí. Ningún compañero me está ayudando. Ahí solamente me ha dado apoyo, Ludwig Álvarez. Y ahora Adán que me entregó un escritorio. Amado Díaz me ofreció que me dio un escritorio y una silla. Que yo lo estoy apoyando al senador y no me está contestando. No sé por qué. ¿Quién? Amado Díaz. ¿Tú estás apoyando a Amado Díaz al senador? Sí, al senador. Y me prometió una silla de escritorio, 10 sillas plásticas, una silla de escritorio con su escritorio y todo completo, y una computadora. Ahora bien, me dijo, sí, y vamos a apoyarte económicamente. He ido a su oficina en varias ocasiones, lamentablemente no lo he podido ver. ¿Por qué? Porque siempre o no está ahí. Pero mira cómo tú te mantienes diciendo que tú lo apoyas. Mira, vamos a escuchar ese video, señor director. Mira, 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 mira que es el local más grande, mira. Mira que es el local más grande. Ah, mire, mire cómo están, mire. Y yo hago aquí, mire, poniendo aquí los afiches, los letreros de Adán Peguero, próximo alcalde, Santo Domingo Este, porque puso a todos los compañeros a trabajar cuando estaba allá. Seguimos duramente y arduamente con López Álvarez, próximo diputado Santo Domingo Este, y Adán Peguero, próximo alcalde. Seguimos, Luis Cuatro Más. Ustedes saben, ¿verdad? Luis Cuatro Más. Seguimos con Luis Cuatro Más. ¿Lo ven? Y José Sierra, tu próximo seguidor. Soy con Cristión Número 3, Santo Domingo Este. Ya ganamos. Eso, eso, yo te vi que tú subiste unos videos en las redes. Tú pintándolo, ahí se metieron unos chelitos. He gastado ahí realmente para hacer eso, más de 200 mil pesos nada más en local. Sí, ajá. He gastado depósito, pintura, arreglo, y te voy a decir algo. Sí. Me faltan sillas plásticas y butacas que quisiera que algún compañero me diga que va a colaborar, aunque sean de educación, que me la consigan, viejas, para dar clase de inglés. ¿Dónde es? ¿Dónde queda eso? En el residencial Los Maestros, autopista San Isidro, casi frente a la base aérea, no está la nativa. Sí, es un local del PRM. Sí, pero por ahí la zona ninguna tienen. La zona de nosotros, la X8, no tiene local. No tiene local. Ninguno. El local del PRM. Eso tiene tres oficinas vacías. Ah. Porque nadie me ha apoyado, pero tengo un amigo. Atención, Carolina Mejía, secretaria general del Partido Revolucionario Modelo. Atención, deliria excepción, secretario de organización, José Ignacio Paliza, presidente del partido. Mira un compañero aquí. ¿Eh? Poniendo de su dinero para apoyar el partido revolucionario moderno. No debe ahora. Hace mucho tiempo. No debe ahora. Para detener el poder. No debe ahora. Desde antes del PRM ganar, está José Sierra, destacado dirigente que viene desde el PRD, y desde que se fundó el PRM, fue uno de los primeros que dio un paso adelante. Yo soy PRMista. Míralo ahí. ¿Eh? Activista comunitario se merece ser regidor. ¿Eh? Se merece ser regidor. Míralo ahí. Vota 69. ¿Eh? ¿Cuándo se fundaron el PRM? ¿A quién se ató Domingo este? ¿Dónde tú estabas? Oh, nosotros estuvimos trabajando de la mano de todo el equipo fundador, inclusive nosotros andábamos fajados en la calle con el compañero que hoy ya no conoce a uno, Simanca, que es asistente de él. Comíamos hasta pan con mantequilla vacío. Y con un compañero que le llaman Janel Ferreira, que trabaja en la presidencia. ¿Seguro tú lo conoces, Janel? Yo lo he visto. Sí, él es periodista. Y eso era reuniones para aquí, reuniones para allá. Y con Eridania Díaz, que me siento muy mal porque me querían secuestrar o lo secuestraron, el padrón. Y ayer me lo entregó Víctor, el asistente de Adán Peguero. Yo le voy a hacer un llamado a la gente. ¿El padrón de la circuncusión, ¿no es? Sí, me lo tenían secuestrado, me tenían dando vueltas. Váyase a buscarlo allí. Cuando iba, no, aquí le están dando a la dos. No sé con qué oye. Vócame una foto, señor director, de Leonardo Faña. Vócame una foto de Leonardo Faña, señor director. Que José Sierra, me olvidó traer esos videos cuando Leonardo Faña estaba preso. Tú eras de los primeros que estaban ahí. El primero que lo defendí. Los primeros que estaban ahí en la noticia. Sobre esa injusticia que se le quería hacer. Y dije que sí, había que tirar plomo por el plomo y vamos a tirar por el que había que soltarlo. Porque era un hombre serio. El único que enfrentó al PLD cuando estaba en el poder fue él. Leonardo Faña. Los otros, yo no sé dónde están metidos ninguno. Yo no recuerdo ninguno que haya hecho lo que hicimos. Y fuimos a defenderlo en varias ocasiones al Palacio de Justicia. Porque él tuvo problemas con José Ramón Peralta. Sí, me hablo ahí. Leonardo Faña, que ha estado en este programa. Ese es un líder excelente. Él me dijo a mí que iba a hacer un video dándome apoyo. Me dijo, venga. Y yo fui a él, no estaba en la oficina. Pero me dijo, ve a mi casa, si tú quieres. Ese es un líder de multitudes, un líder del pueblo. Pero remedita. Hasta la tarde. Pero remedita, que no es una gente que llegó ayer. Y esperamos que el presidente le dé ese decreto que él se merece. Como ministro de Agricultura o director del Banco Agrícola. Que son los lugares donde él debe de estar. Por su capacidad. ¿Cómo está tu candidatura en la circunstancia número 3? Estamos fuertes, estamos tan fuertes que escuché por ahí. Han hecho dos encuestas. Sí. Y no la quieren tirar. Que estamos bien fuertes. Y en TikTok, ¿sabes que somos tiktokers? Sí. Tenemos muchos seguidores, pero muchísimos. Estoy sorprendido yo, gracias a Dios. Y mucha visualización y mucho like. Como estamos ganados, gracias a Dios. No me están como polvo y coste. Les voy a hacer un llamado a las autoridades. A mi amigo, a Gerson la Antigua. Presidente de la Río Entrevés. A la que yo pertenezco. A todos los que son encargados de organización. Conmigo no se jueguen. A mí, yo estoy ganado. Para mí, decime que yo no gané. Teniendo yo pruebas de que yo gané. No, tú tienes que esperar los votos también. No, espérate. Tú no puedes contar los pollitos. No, es que tenemos todas las posibilidades. Lo que yo digo es, ¿por qué me ponen a dar tantas vueltas para el padrón? Porque cuando yo voy a una reunión, a veces voy, no, no es aquí, me boicotean. Yo tengo ofendido que estamos ganados. Y le voy a decir algo. Dios es buenísimo y para siempre es su misericordia. Si Jehová no edificara la casa, en vano la construyen los ingenieros. Esta candidatura no es mía. Esto es de Dios. Que yo se los pedí a Dios con fe. Y él me la dio. Me dio, fájate. Sí. A través de profetas. Un saludo especial a esa profeta Magalis. Cariñosamente Magui de Dios. De allá de Juananito. Juananito y Altagracia. Un saludo especial que nos asesora. Seguro tú lo conoces. Al regidor, ex regidor. Eduardito Arias. ¿Tú lo conoces? Lo he visto por foto. Sí, el gordito que es muy bueno. Sí. De nosotros, de los fundadores del PRD. Luchador, fundador del PRD. ¿Cuánto es la convención? El próximo domingo primero. Ahora. De octubre. Claro, ya lo que es parte. Domingo primero de octubre. Ya tú tienes el padrón de la circuncisión número 3. Me lo entregaron aquí. Todos los PRMistas de Santo Domingo Este, de la circuncisión número 3, los invitamos a votar en la casilla 69. Un número peligroso. Es un número que le gusta a todo el mundo. Es la casilla 69. Apoyar a José Sierra. ¿Eh? Del sector. Dirigente comunitario. Pues, remedita de corazón. ¿Tú apoya la relación del presidente Lío Binagüero? Claro que sí. Y por eso es que me duele. Que cuando uno va a pedir. Mira, un llamado al presidente. Presidente, usted sabe que usted es un hombre bueno y nosotros lo queremos. Presidente, dígale a Yadir Enrique. De ahí, de plan social. Que cuando uno le pide raciones. Yo tengo lo que lleva usted del gobierno pidiendo las raciones para dársela a los pobres. A Yadir Enrique. Y nunca me la da. Pero le dio al boli. Bueno, pero al boli le dio. Y a los amigos de ella. ¿Eh? A los amigos. A la élite. Y otra cosa. Ella parece que no sabe. Ella lo del distrito le da fácil. Que hay más votos en San Domingo Este que en el distrito. El distrito es lo que es más bonito porque es la capital. El distrito. Pero si es voto, es voto. Atención, Yadir Enrique. Del plan de asistencia social. Por Dios santo. De la presidencia. Son muchas las quejas. Son muchas las quejas de gente. De dirigentes del PRM. De dirigentes comunitarios. Que te depositan una carta. Ni lo reciben, ni le aprueben la carta, ni le hacen nada. Y van gente del PRD. Como el boli. Y tú te sales con los dientazos. A darle la canasta. Y a tirarte fotos con ellos. Mira a ella, Yadir Enrique. Son muchas las quejas que me están llegando aquí. De dirigentes importantes. Que están pidiendo fundas. Para dársela a la gente. Para dársela a la gente. Que es lo que quiere el presidente. La gente que la necesita. ¿Eh? Increíble. Así que vamos a... Ella tuvo problemas con Adán Peguero. También por eso mismo. Y en el show al mediodía ella estaba así que... Que no haya nada que decir. Yo estoy de acuerdo. Que ella le dé a sus amigos. Que le dé a los de la élite. Pero denos a nosotros. Que estamos buscando los votos. Que tenemos los bolsillos pelados. ¿Y eso está aquí? ¿En Santo Domingo esto? Sí. ¿En diciembre? ¿En Polomamelle está? ¿En cosas de asistencia social? Sí, está aquí. De este lado. Está de este lado. En diciembre yo dando la regalía para cual mía. En mi casa se comió. No se comió malo. Porque Dios metió su mano. Póngame el local de él. Que tú haces cocinar. Yo había un video de un cocinado. Sí, sí, claro. Había un video de un cocinado que tú haces. Dándole a los perremeditas. Comida, sí. Comida. Yo no lo quise otra vez en el video. Yo hice un tancocho para el diablo padre. Un tancocho. Yo te he visto. Yo lo tengo para ahí. Vamos a ir.